El poké es una receta hawaiana que está muy de moda ahora, pero que en mi opinión yo creo que se va a quedar dentro de nuestro recetario. ¿Por qué? Porque mirad, es fácil de hacer, es barata, también es importante, y es muy saludable y además es súper fresquita, así que esta según que se queda. El poké tiene tres partes fundamentales, una que es el arroz, otra la proteína, que suele ser atún o salmón, elegir la que queráis, y la tercera que son las verduras que le añadimos. Y une esas tres partes y forma la ensalada, así que vamos a por ello. La primera parte, el arroz, es un arroz blanco cocido. Primero vamos a sazonarlo y para hacerlo mezclamos en un bol 5 cucharadas de vinagre de arroz, una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Mezclamos y lo añadimos al arroz cocido. Mezclar bien para que todo ese arroz coja el sabor al aliño. Ahora continuamos con el salmón. Lo limpiamos de espinas, de piel y de escamas, y lo vamos a trocear en daditos pequeños, pero tampoco diminutos, que esto no es un tartar, chiquititos. Ahora le añadimos tres cucharadas de soja. Si tenéis soja baja en sal, os lo recomiendo muchísimo mejor. Una cucharada de aceite de sésamo. Cuidado que es muy potente, ¿eh? Una cucharada de zumo de lima, un chorrito. Y una de vinagre de arroz. Un poco de chile en polvos o fresquito, como queráis. Cebolleta cortada bien, bien finita. Y alga, en mi caso, nori, que es la que siempre encuentro en el supermercado. Lo ponéis en tiras finitas o en trocitos lo partís con la mano. Mezclamos todo bien, que coja todo ese salmón, que coja todo ese aliño. Y mientras esto reposa, cortamos el aguacate y pepino en láminas finitas. Y si queréis, medio tomatito. Ahora solo nos queda montar el poké. Primero, la base de arroz. A un ladito ponemos el salmón. Escurrirlo de salsa, no lo dejéis con toda la salsa. Al otro, el tomate picadito. Y ahora, el pepino y por último, el aguacate. Unas semillas de sésamo para decorar. Y a devorarlo. Es un plato que me encanta.